La plancha es una de las leyendas mexicanas reales que surgió durante el siglo XIX en un hospital de la Ciudad de México, aunque ronda por diferentes lugares del país, Eulalia era una muchacha guapa, rubia de ojos claros, que trabajaba como enfermera en el hospital Juárez. Su apariencia siempre era impecable con su uniforme alineado y planchado. Un día ingresó al cuerpo del personal un doctor llamado Joaquín, quien entre rumores era muy coqueto entre las enfermeras, pero eso no le importó a Eulalia, quien se encargó de enamorarlo. Sin embargo, la enfermera hizo caso omiso a las advertencias que le daba, ya que estaba muy enamorada, y después de un tiempo el médico le propuso matrimonio. Pero Joaquín, antes de la boda, tenía que asistir a un seminario de 15 días. Se marchó prometiéndole a Eulalia que regresaría lo antes posible para que pudieran casarse. A los pocos días de su partida, un compañero de Eulalia se acercó a confesarle lo que todos ya sabían, que el doctor había renunciado y se había ido de luna de miel con su verdadera esposa. Después de esa noticia, la enfermera jamás volvió a ser a la misma de antes. Se convirtió en una persona malhumorada. Posteriormente, con el tiempo se enfermó, lo que le sirvió para arrepentirse de todo lo que había hecho, falleciendo con el profundo anhelo de enmendar sus errores. Hay otra versión que dice que ella se suicidó por el mal de amor que sufrió. Hoy en día, el personal médico dice ver cómo Eulalia entra y sale de las habitaciones de los pacientes. Algunos pacientes han dicho ser atendidos por esta enfermera, la cual es encargada de velar por el bienestar de sus pacientes, ya que no lo pudo hacer correctamente en vida. Pero por si te preguntas dónde está el Hospital Juárez, está ubicado en Plaza de San Pablo, número 13, la Merced, Centro de Delegación Juan Temod, código postal 06010, en Ciudad de México. ¿Y qué te pareció esta leyenda? Si te gusta, házmelo saber en los comentarios o darle corazón o like en el canal de YouTube. Mi nombre es Carlos Guerrero. Gracias. 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 Gracias.